Ryane Dakota Prescott, Sulfur, Louisiana, Estados Unidos, 29 de junio de 1993. Más conocido como Doug Prescott. Es un jugador profesional de fútbol americano. Juega en la posición de quarterback y actualmente milita en los Dallas Cowboys de la National Football League, NFL, Carrera, Universidad. Prescott asistió a la Universidad de Mississippi State en su año senior. Completo 159 de 258 pases para 2,860 yardas y 39 touchdowns. También corrió para 951 yardas en 90 intentos con 17 touchdowns. Asimismo Prescott fue uno de los mejores quarterbacks de la temporada. Estadísticas, NFL, Dallas Cowboys, 2016. Prescott fue seleccionado por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda. Puesto 135. Del draft de 2016. Originalmente, los Cowboys pretendían escoger a Paxton Lynch y Connor Cook. Que acabaron viéndose a Denver y Oakland. Respectivamente. 1. El 16 de octubre de 2016. Prescott superó el récord establecido por Tom Brady. 162 pases. En más intentos de pases lanzados sin ninguna intercepción. Con 176. 2. Ha llevado a los Cowboys a su decimoprimera victoria consecutiva en la temporada 2016. Lo que significa un nuevo récord histórico en la franquicia. 2020. El 11 de octubre del 2020. En el juego contra los New York Giants. Prescott tuvo una fractura en su pie derecho. Mientras buscaba un primero y 10. Cerca de los 7 minutos del tercer período. Esto lo dejará fuera el resto de la temporada. 2021. El 9 de marzo de 2021 los Cowboys colocaron de nuevo el franchise tag exclusivo en Prescott. Al día siguiente. Prescott firmó una extensión por 4 años y 160 millones de dólares. Estadísticas. Temporada regular. Playoffs. Récords. NFL. Quarterback que más intentos de pases ha lanzado hasta su primera intercepción. 176 pases. 3. Tiene 37 pases de anotación en una sola temporada superando a Tony Romo y a Troy Aikman. Referencias. Enlaces externos. Doug Prescott en Twitter. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Doug Prescott.